Madre mia Que pedazo de zona para entrenar Esto es enorme Vamos a calentar Casi se me cae encima Hay que tener cuidado con los sitios abandonados Lo que puedo hacer Si esto aguanta Que parece que si Es escalar Que guapo y dame una vuelta por ahí arriba Baja de ahí No ve que es muy peligroso subir ahí arriba A ver se que desde fuera puede parecer peligroso Pero llevo toda la vida saltando Esto agarra, osea no me voy a caer Vamos a ver chaval Yo no se lo que querias hacer Que querias hacer ahí Como subir ahí? Escalar con la viga Te voy a enseñar un poco Como? Que estas haciendo? Esto es una broma Que se lo va a subir de verdad Osea Osea Lo enseñaron en la mini No molesto a nadie No te enteras que esto es peligroso? Pero si lo acabas de hacer tu Yo soy la autoridad No ves mi placa? No ves que soy policía municipal Y este es mi municipio Pero que no pasa nada Osea tu lo has hecho y ya has bajado A ver Documentación Joder Vale Si dame un segundo Joder me deja la cartera A ver que pasa aquí? Te puedes enseñar ya la documentación o no? A ver creo que me deja la cartera Pero te puedo enseñar la foto Tu sabes que eso es multa Y te puedo llevar para comisaría ya? A ver tengo la foto con el móvil Lo mismo Me sirve Enséñamelo Toma No hay mucha cobertura aquí no? A ver pero que has visto una foto Para ahí quieres cobertura? No es que lo veo mejor por aquí Pero que estas diciendo tío? Toma! Toma! Que haces? Que hago el bol! Que hago el bol! Que te has quedado sin movil peringao! Joder No me lo puedo creer Dios que empujos me ha dado! Que es esto? No me lo puedo creer Que no es policía Me cago Bueno! Por aquí no? Tampoco! Un millon de seguidores! He triunfado! Que brincao lo influencer! Como todo lo influencer! Tienes que empezar a trabajar ya! Es que! ¡Ey! ¡Ya sé que no eres policía! ¡Ey! ¡Mi móvil! ¡Te quedo sin cuenta, chaval! ¿Qué dices? ¡Ey! ¡Mira! ¡Ey! ¡Hostia, qué loco! ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres bajar ya? ¡Déjame en paz! ¡Joder, qué pesado, tío! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se mueve esto con el viento? ¿Qué te crees? ¡Es un juego! ¿Cómo has subido? Si yo hago parkour y me ha dado vértigo ¡Pero es que yo hago parkour también! ¡Te lo he dicho al principio! ¡No he escuchado eso! ¡Te lo he dicho! ¡Dame el móvil ya! No te voy a dar el móvil, y como te pongas tonto encima lo voy a tirar por aquí Te faltan huevos ¿Cómo? ¡Te faltan huevos! ¡Dámelo ya, por favor! Cuenta hasta tres ¿Cómo? Cuenta hasta tres ¿Cómo que cuenta hasta tres? Voy a contar yo hasta tres, ¿vale? ¿Qué estás diciendo? Uno, dos, dos Te has quedado sin móvil, chaval ¿Qué haces? Dios, qué hostia me ha dado ¡Ey! ¡Joder! ¡Joder! ¡Y mi móvil! Madre de Dios No me lo creo, tío ¡Mierda! ¡Joder! A ti te voy a encontrar ¡Joder! Que te voy a encontrar Te vas a enterar Si fuese un policía falso ladrón ¿Dónde iría? Yo no iría por ahí Como una rata Te tengo Te tengo ¡Ey! ¡Ey! que me estás contando joder tío en serio joder 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 pringao joder 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 Me he llegado de barro y no puedo subir. ¿En serio? Sí. Bueno, creo que esto se llama karma. Bueno, pues ahí te quedas, bro. Venga, eh. Hasta luego. He salido con los pies embarrados. ¡Eres un pringado! Sí, corre, corre, corre. Sí, sí. ¡Adiós! Venga, adiós. Este no sabe ni el follón que se acaba de meter. ¡José! ¿Quién es? No, no, soy Ale, soy Ale. ¿Qué es Ale? No, coño, Ale, ¿sigura? Escúchame, necesito que me hagas un favor, ¿vale? Dime, 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 hermano. Estoy en Jaén y hay un NOTAS que se ha hecho pasar por policía. Me ha registrado, me ha robado el móvil y me lo ha reventado. Y se acaba de ir corriendo en mis narices. ¿Qué te parece que vayamos los dos juntos a por él y le demos su merecido? Pues bueno, dime dónde está, pero está ahí contigo o ya lo has perdido. Sí, sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. ¿A cuánto se va? Sí. Aparte, este es su móvil que se le ha caído al pringao. ¿Qué dices, socio? Perfecto, hazme la obligación y voy para allá. Venga, perfecto. Aquí te espero. Venga, por lo esperamos. Sí, 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 sí. Le te andamos una trampa. Perfecto, bro. Muchísimas gracias. Te paso Ubi por WhatsApp, ¿vale? Muy bueno. Venga. Ahora, si queréis ver cómo termina esta historia, por 50.000 likes y todo el mundo suscribiéndose, activando la campanita, tendréis el desenlace de Josefka y Alex Segura, persiguiendo al policía falso que me ha robado y me ha reventado el móvil y tenemos el suyo. Si queréis ver la que le vamos a preparar que va a ser increíble, apoya el vídeo a muerte. Yo también te voy a esperar a Josefka. Esto va a ser épico, ¿no? Lo siguiente. No sé si te saldrás una vez en toma falsa o algo. Puede que al final del vídeo, pero nos hemos equivocado de agujero y nos hemos tirado dos. Pero es que este no tiene salida. A ver, bro. Ale, ale, ale. Dios. Bro, escúchale. ¿Qué brazo más largo tiene mi colega? La virgen. Dale, escúchame. Mira, pon el pie abajo en la columna izquierda. Ahí. Mára derecha arriba. Así, chill. Eso, eh. Y ve subiendo la pina izquierda. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Uf. Vale. Un poco más alto y... Sí, o sea, si literalmente esto fuese diferente o sin los boquetes... Joder. Era este. Nos hemos metido demasiado en el papel, eh. Chavales, decir una cosa. En los pops nunca metemos las tomas falsas. Pero hay muchísimas, eh. Pero hay muchísimas. ¿Os gustaría que a partir de ahora, en cada persecución, al final del vídeo pongamos las tomas falsas? Ponedlo por comentarios. Y si hay 2000 comentarios pidiendo tomas falsas de los pops, a partir de ahora tendréis tomas falsas de los pops. Ahora vamos a terminar la persecución porque todavía no la hemos terminado. Pero este vídeo que tú estás viendo sí que está terminado. Así que eso. Nos vemos en el próximo vídeo. Próxima persecución. Próxima aventura de las quad LR. Tyson. Una aventura más, como siempre. Nos vemos en la próxima. Esto es la quad, línea recta. Por mucho que quieran joder con nosotros a día de hoy, nada nos molesta. Protegido por Dios, Buda y Alay. Si no los protege Josefka, tenemos la calle revuelta. Su briquete socio comenta.